6 6 6 8 9 1 2 3 2 2 ah Ahí está, ahí está. ¡Ah buen dios! ¡Ah buen dios! ¡Cómo se ha vuelto volando! ¡Hasta luego! El problema es que los de abajo no sé yo si iba a llegar, ¿eh? ¡Ah buen dios! ¡A la mecha! ¡A toda mecha! ¡A toda mecha! ¡Ah buen dios! ¡Los FPS, Liz! ¡Uuuu! Escucha, la gráfica está sacando la mano para desconectarse, ¿eh? ¡Oh! ¡Ya lo han ido! ¡Hostia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El avión ha aparcado, ¿eh? ¡Jajaja! ¡No veo! ¡Jajaja! 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 ¿Y qué? ¿Está muerto ya? ¡Jajaja! ¡Ah buen dios mío! ¡Mira cómo revienta Lizo! Hay una cama por ahí. ¡Jajaja! 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 El frenado, el frenado de arma atleta. ¡Me cago en dios! Y parece que es nada más que reventar la mitad, ¿eh? ¡No, no! ¡Ya está, ya está! Ha hecho un solar, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Me cago en dios! ¡Me cago en dios! ¡Me cago en dios! ¡No! Si está explotando el sótano mío! ¡Mira! Mira, mira, mira. Hostia, ¿eso de la derecha qué es? No sé. Una bola de fuego ahí. El del avión se ha cagado, se ha cagado en la pata. No ha tirado ni el hidro. Ah, sí, mira, lo está ahí. Mira. Ibai lo tira aquí justo. Mira, 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 mira. La horda de la derecha. Dos chillonas. Es que no me da tiempo a girarme, que puedo un lío. Y me va un FPS, hijo de puta. Dos chillonas al mismo tiempo. Tres. Yo creo que vamos. Pero, escucha, ahí sale... Me van a ver si eso, o sea. Mira, mira cómo van los chillonas para allá. Hostia, una cama. Estás regulando, míralo. ¿Cuántas chillonas van para allá? Pero, escúchame. Yo veo la mitad de la casa todavía en el aire, eh. No, no. Está cayendo otra chica Yo no veo la casa Hostia, otra chillona por allá Están todos locos Sí, a un FPS le va a hacer una paja Sí, pues a esa le he dado Es casualidad Mira ya, damage por 3 Esta que viene para Cali Damage te va a dar la gráfica ahora mismo Ya está Ya está, ¿no? Toma Ya está, ya está, Li Hostia, mira, un trozo de hierro aquí Hostia, dos chillonas aquí Oh, dos chillonas más aquí abajo Tres chillonas aquí abajo a la izquierda Pues yo no sé lo que estáis viendo vosotros Pero yo todavía veo la mitad de la casa en pie ¿Quién se ha hecho daño? Yo Están aquí esas cosas que curan Tía ¿Los reperquis para la gente? Te digo que se me ha quedado frito esto Que nos ha mandado Déjalo, déjalo de cargue Déjalo de cargue Venga, aguantamos al final El peca te da por el culo, ¿no, Li? Ah, buen Dios, Li, un maricón, eh Ah, buen Dios, ¿cómo va a eso, tú? Eh, ¿qué crees yo? Hostia, sí, o... Bueno, esto, ¿no? ¿Qué es un blunderbuss? Hostia ¿Qué es? ¿Quién está por ahí abajo tocando si los huevos? ¿Quién está jugando con las chillonas de parchi? Yo Aquellos más Está bien como el culo, eh Todavía veo la mitad de la casa en pie, eh Eso que está, eso que está curando Pues aquí están entrando 20 gordas a la vez Estoy sediento, eh De amor Oye, los pilaros han aguantado, eh Hostias, hay perros aquí Y el aire es cayendo aún Hostia, aquí hay otra chillona Están estas dos hostias Aquí hay barriles Están aquí en el culo Ah, cuando hay aquí... Oh, esta chillona ha muerto Me va como el culo, eh Toma, eh Otra chillona aquí No A ver, dónde están los buffes Oh, como que se me ha cerrado Sí Agua, el tío Me ha salido hasta la consola y todo Y a mí Vete a tomar por culo ya Que ya ha hecho bastante Bueno, pues ahora que ve cómo queda la cosa Hostia El chistro quiere ir Pero necesito bufframe para pasar ahí Hostia Bueno, tiene la consola ahí y todo Mira, es Jesucristo Jesus Aquí sigo Mira, Lee Mira, mira para la casa Ya, si lo ha visto así ya, Lee Aguento Yo así estaba viendo ya en todo momento No me dispararé ¿Dónde estás tú? Pues aquí Está disparada en la moto Cago en Dios No me dejas poner esta mierda Vaya copondi Esto fuera Los buffers Tiene toda la vida Hostia Ha hecho un agujero al suelo Pero la moto está nueva, eh No, que no me dejas poner esta mierda Vamos a ver, Lee Pa... Pa... Pa la mierda esa ¿Alguien de Rocket? Sí Le das a Rocket y ya está Y coges Basingas No tiréis para el centro, eh No, no Estoy tirando a la moto Ya sale modo a moto Ya sale humo Hostia Lo que costaron hacerlas, copón Esa es la tuya, Lee Estamos por juego Ah, tías Tía, veo sin querer a... Lee, pero... Pero no me tiréis a mí Joder, si se ha tomado por culo Hostia Ahí no se puede bajar, Lee Ahí no se puede bajar, Lee Está, está, si no Hay mochitas Aquí muere, así que... Hostia, que caigo Al final se muere, Lee ahora Hueso roto ¿Pero por qué me has pasado? Por lobo, Frank, que he puesto Que si no lo había reventado, cabrones Lee ¿Cómo se llaman los palitroques esos para la piedra? Splint no se ve Splint Estáos quietos, copón El Lee se te ha quitado ni bajo el agua, hostia Uff Me cago en Dios, Lee Eres un cabrón Hijo de puta, que... Ah, te iba a decir sin cama, pero... Hostia, y sin cama, Lee ¿Sin cama quién? Tú Te veo una hostia que va a ver la cama que va a ver Hijo de puta Está asustado, Lee Está asustado, Lee Cago en Dios, creo que haces bueno, tú Está asustado, a ver ¿Qué te has detallado, Lee? Hostia, hay un barril aquí sin explotar Hostia, Lee, baja, baja, baja Esto da miedo Ah, buen Dios, Lee Oye, mi hijo de puta ¿Estás explotando más barriles, hijo de puta? No Hijo de puta Aquí no hay más barriles, Lee Hostia Esto está especial para hacer aquí una vivienda, Lee ¿Una puta sillón? ¿En serio? Te voy a tomar por culo, guarda De VPO No te quedas de daño Y te veo una hostia que verás, eh Ah, buen tío, qué precachotuna Aquí hay que abrir un camión ¿Esto es hijo de puta por aquí? Hostia Una horda ¿Es horda? Mochita Mochita Esto no ha flotado Hostia, hasta la abajo Ah, buen Dios No se puede estar quieto el chiquito Con los barriles del Cali ¿Qué? Hijo de puta Oh, me va superlaguear esto, eh Claro, si tu hermano la pega un reventón ahí en los barriles Que faltaba Claro, la subida La subida a la moto La subida pa'l sangre No, no, tira, tira Tira el copón y al rato ya afuera Sí, no, no Tira quieto No te veo, Lee Viva un FPS Yo sé que te gana, sí Cago en el tío, tú Toda la subida Cago en el chiquito de Dios No se fuera a tocarse el capullo por ahí Cago en Dios Otra vez se me ha parado Pero tú no mueves el personaje Claro Cuidado Porque te falta ventilación Y te voy a meter el ventilador ahí por el culo Cabrón Me parece que va a estar recuperando Claro, ¿no has visto la traca final? No Hostia, lo que cae Hostia, lo que cae por aquí Esto no me mata, ¿no? Joder, puta Hostia, es con el líder, Dios Me has tirado una Y has fallado Ah, buen Dios Hay aquí Hay aquí Hay aquí para coger Ah, claro El escombro, el escombro El escombro me ha tirado Hay aquí para coger mercancía del suelo Para 320 casas ¿Cuánto? Yo ya veo que no me va a salir No le de a la moto que al final me va a dar otra vez a mi hijo Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Andale Te lo vas por culo ya Ahora sí es que te mando otra vez, Dios A ver A ver si me chuparon coja Está haciendo hostia Si aquella hay al lado El aire, ¿no? Cago en Dios Los barriles molan Ya es más grande el parking, ¿eh? Pues si queréis meter la moto, oyes Hay trozos hasta allá Que Dios Hostia, que es un Esto, la vieron Mira, Lee Me ha dado La pieza de La cuchilla A ver ¿Cómo era? Acá Si No Están tirando pedazos por detrás ¿Cómo? Ya no soy No, eh ¿Qué lo dice el cabrón? ¿Qué lo dice el cabrón? Hostia, la mosca, Lee Escucha, ¿estoy renderizando algo? No Estoy yo con las moscas, ¿eh? ¡Uy! Estoy escuchando una cochina Ah, sí, está aquí Hostia, me ha dado moscas con eso difícil, ¿eh? Hostia, hija de puta Hostia, un gordo Pero es que hay horda, Lee Se ha roto la subida, ¿en serio? Hostia, ¿cómo le pega a la mosca? Hostia, hija de puta Hostia, ni la mosca Hostia, me ha roto el chiquito Bueno Si quieres venir aquí al hospital Hostia, un perro Hostia, hostia, hostia ¿Qué ha pasado? El perro Oye, pues la base esta aguanta, ¿eh? Me he matado Hay un perro dentro del hospital ¿Pero qué quieren dentro del hospital? Salud pa' todo, yo creo Tendré mi cama aún, señor Pues sí ¿En qué lado del hospital está el perro? En la primera planta ¿Arriba? No Primera planta Escucha, ¿veis avenida al hospital? Sí, estoy en el hospital ¿Ya? Pues subid donde estábamos antes Me cago, tío Está justo debajo de mí ¿Debajo? Vale Lee, me estás dando a mi hijo de puta Seguro Lee Te voy a pegar un copo Vamos a salir volando, ¿eh? No dice que está abajo el perro, tía Pero en el piso de abajo Hostia, pues en el piso de abajo Estoy disparando Van a disparar la polla A ver si me va a dar, maricón Aquí está mi mochila Pues aquí tiene que estar el perro Lo escucho Sí, pues aquí hay un perro muerto Donde hay disparante de Lee Lo ha matado Lee, bro Subes para arriba, hostia Ayuda, estoy escuchando a Vega Otra vez Otra vez Otra vez No, ya está Yo no lo veo Lo estoy escuchando por ahí abajo No sé qué planta, pero lo oigo Hostia, es que por aquí no se puede subir más, ¿eh? ¿Qué puede pasar aquí? Yo subí a pedo Yo he pasado, ¿no? ¿Te has pasado? Sí, estoy aquí Ah, sí Está abajo el perro Pero no cerradme la puerta Que entran los bandidos Bueno, ¿estás grabando? Sí Vamos a inaugurar lo que va a ser El parking, los puentes A ver si la coloco desde aquí Toma 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 No hay carteras Cago en la hostia Ya está Acá ven cuatro motos en vez de dos Hostia, y 40 también Yo diría que hay más botes ahí dentro Había casa Ahora ya no hay casa ¿Qué? Hostia Hasta luego, polvo ¡Eh, eh! ¡Por el aire! Uy, que así le doy La cura de los pocos La cura de los pocos Lo vais a dar al final ¿Cuánto dura la puerta esa? ¡Hostia! Está la pared Viendo a auxilio Adóma por culo a burta Adóma por culo a burta Yo creo que se ha ido a atacar Se ha ido a atacar Se ha ido a atacar ¿Qué? Que lo mato, que lo mato en cabeza Eso si te da te mata, eh Se ha ido a atacar No, 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 no No, no, no mato Lo yato No, 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 no Más buen líder, díos Yo no puedo No. No, mi padre. No, a Dios, a mi hermano. Ahora, a tomar por culo el chefe.